Sé que va a ser un poco controversial, pero este puesto se lo lleva un país vecino mío. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Agustina, soy de Argentina y muchos de ustedes deben saber que a mí me encanta viajar. Realmente creo que mi pasión en esta vida es viajar, conocer países, personas y culturas, y es algo que realmente disfruto muchísimo. He tenido la suerte de visitar 68 países. Y aunque creo que todos los países tienen algo especial, algo que vale la pena ver y no me arrepiento de visitar ninguno, de hecho iría a todos los países del mundo si pudiera, si tuviera el tiempo y el dinero, creo que también hay cosas que a veces pueden hacer que tu experiencia en un país no sea la mejor. El clima, la comida, la gente, entre otras, pueden ser factores que afectan un poco tu visita y hacen que no la disfrutes tanto. Por eso, hablando solo desde mi experiencia personal, hice un top 5 de los países que menos me gustaron o a los que no volvería, que no están como prioridad en mi lista para volver a ver. Empezamos con el puesto número 5, que fue muy pero muy difícil realmente, porque del puesto 1 al 4 tenía una idea clara, tal vez, de qué países incluir, pero el número 5 era muy difícil. Así que nada, este país llegó acá por descarte, porque fui descartando otros. Y este país es Indonesia. Indonesia es un conjunto de muchísimas islas que están ubicadas en el sudeste asiático. Yo visité Indonesia en septiembre de 2023 y fui al destino turístico más común, que es Bali. Bali es una isla que es muy famosa por sus terrazas de arroz. Es una forma en la que cultivan el arroz en las montañas y también por su playa, el surf. Tiene como mucha onda. Este destino está de moda hace bastante tiempo. Creo que fue por 2014 o 2015 que la gente comenzó a hablar de Bali, más que nada en las redes sociales. Y fue un destino que yo tuve en mi lista de deseos, en mi lista de países para visitar por mucho, mucho tiempo. Por eso tenía expectativas bastante altas. Y la realidad es que no se cumplieron. En primer lugar, hubo algo que hizo que la visita sea bastante estresante y fue el tráfico. Estamos hablando de una isla grande que tiene atractivos turísticos bastante alejados unos de los otros, entonces es necesario rentar un auto o una moto para moverte por la isla. Nosotros rentamos un auto y realmente era una locura el tiempo que tardábamos para hacer un trayecto corto. Teníamos que manejar 30 kilómetros y tardábamos dos horas. Era una locura. Primero porque los caminos no estaban bien mantenidos. Eran caminos de montaña con muchas curvas que cambiaban mucho. Eran muy finitos, entonces a veces tenías que ir con mucho cuidado porque estabas en una montaña y tenían que pasar dos autos al mismo tiempo y no pasaban. Entonces, en general, eso ya era un problema. Y creo que otro problema eran las motos. Nunca en mi vida, nunca en mi vida vi tantas motos como en Bali. Era realmente una locura. Parabas en un semáforo y venían, se llenaba, se llenaba de motos. Cosa que era muy difícil después manejar. Vos estabas manejando y salían motos de la nada y era gente que manejaba mal, digamos. No manejaban de la manera más segura. Entonces, sí, realmente se cruzaban personas, salían, venían. Era muy muy estresante. Así que no sólo tardabas dos horas en hacer 30 kilómetros, sino que además cada vez que llegabas a un lugar estabas tenso. Estabas estresado porque el camino era muy estresante. Por otro lado, otra cosa que me pasó con Bali fue que lo vi muy artificial. Y esto no aplica a toda la isla. De hecho, encontré partes de la isla que sí eran más auténticas. Pero me di cuenta que en general todo estaba demasiado preparado para el turismo. Tiene sentido. No es una crítica porque obviamente viven de eso. Entonces, tiene sentido, pero es un poco decepcionante. Más que nada, mi experiencia con las terrazas de arroz más turísticas es que prácticamente no hay arroz. Son bastante falsas. Y todo el ambiente es raro. Mucha gente estilo influencer sacándose 20.000 fotos. Era como que no estabas realmente disfrutando del lugar, disfrutando de la vista porque tenías todo el tiempo gente como posando y poniéndose un vestido y sacándose el vestido. Y toda la atmósfera, digamos, todo el ambiente se sentía bastante falso. Mismo los precios, junto con Bali, en ese viaje yo visité bastantes otros países países del sudeste asiático. Y los precios en Bali no eran caros. No eran caros para un estándar internacional, pero eran muchísimo más caros que los precios en otros países vecinos. Y bueno, eso también es producto del turismo. Y es porque saben que los turistas pagan esos precios. Entonces, sí, en general me gustó. No me arrepiento de haber ido. Creo que tenía lugares muy lindos. Había playas lindas. Había terrazas de arroz auténticas. Pero, en general, mi experiencia no fue la mejor. Fue bastante estresante. Y la verdad es que no llegó a mis expectativas. Igualmente, algo importante que quiero decir es que, obviamente, Indonesia es mucho más que Bali, ¿no? Pero, como ya dije, tenía que poner un país en el puesto número 5 y, por estas cuestiones que mencioné, fue Indonesia. Así que, por eso, no está ahora mismo en mi prioridad volver a Indonesia, aunque no descarto que en algún futuro visite otra parte que no sea Bali. El puesto número 4. Sé que va a ser un poco controversial, pero este puesto se lo lleva un país vecino mío y es Uruguay. Uruguay es un pequeño, pequeño país en Sudamérica y yo tuve la suerte de visitarlo bastantes veces. Fui un par de veces a la capital, Montevideo. También fui a una ciudad histórica, Colonia. También fui a Punta del Este. La verdad es que conozco bastante de Uruguay, al menos los lugares más turísticos. Y lo que a mí me pasa con Uruguay, que es importante, es algo que me pasa a mí por ser argentina, creo yo, es que no me sorprende. Es muy similar a Argentina en términos de comida, de cultura, de atmósfera en general y es más chico. Es como que, no sé, si comparas las capitales, Buenos Aires o Montevideo, Buenos Aires es mucho más grande, más imponente y Montevideo es como una versión chica de lo mismo. Punta del Este es una ciudad linda, pero personalmente no me mata, no me genera como, wow, quiero volver, me encanta. Y lo que me pasa a mí es que teniendo en cuenta que la comida, la cultura, la gente es todo bastante similar y sabiendo que los precios en Uruguay son una locura, porque realmente es un país muy, pero muy caro, para mí como argentina no tiene sentido volver. Es como que es un lugar que, de nuevo, no me arrepiento de conocer, muchos argentinos vamos porque estamos cerca, o sea que tal vez vuelvo, de nuevo, no digo que no voy a volver, pero personalmente no, es como que no tiene grandes atractivos. La verdad es que lo que sí hay que decir de Uruguay es que tiene buenas playas. Las playas en Uruguay son bastante más lindas que las de Argentina, pero personalmente, si tengo que ir a una playa en Sudamérica, prefiero ir a Brasil. Entonces, de nuevo, para mí, en mi experiencia, Uruguay es un país que está bien, pero es como un mini Argentina y es muy caro. Entonces, por eso se queda con el puesto 4 en este top. El puesto número 3 se lo lleva un país muy, muy, muy chico. Estamos hablando de Liechtenstein, que está en Europa. De hecho, es un principado. Visité Liechtenstein en febrero de 2024 y creo que lo primero que me pasó, que afectó bastante la experiencia, fue el clima. Estaba nublado, lloviznaba, hacía frío, entonces realmente el clima no se prestaba, no te hacía la experiencia muy agradable. Visité la capital, Badus, una ciudad muy chica y muy aburrida. Perdón, me siento mal diciéndolo, pero es que realmente la calle principal no tenía nada. No tenía nada. O sea, prácticamente no había negocios, no había muchos restaurantes, no, no había nada. Y de nuevo, tal vez esto pasa por el clima también, pero bueno, era una ciudad que estaba muerta. Como no había vida, no había mucha alma, tampoco era demasiado linda. No era fea, estaba limpia, los edificios estaban bien, pero no deslumbraba por su arquitectura tampoco. El mayor atractivo de Liechtenstein es, sin dudas, el castillo, que es un castillo lindo, pero solo se puede ver de afuera. Solo se puede visitar de afuera, entonces tampoco es como un atractivo turístico muy grande. Y después manejé por algunos pueblitos de Liechtenstein en la montaña. No eran feos, de hecho eran lindos, pero nada realmente llamaba mucho la atención. Además, es tan chico el Principado que no se destaca por tener como una cultura muy propia. No tiene como una gastronomía distintiva, no tiene tal vez música distintiva. Entonces, en general, es como un lugar que es un poco intrascendente. Como que no va ni viene. Sí, no está mal, pero tampoco es como emocionante. Y, en mi opinión, estuvo bueno visitarlo solo para ver uno de los países más chicos del mundo. Pero no volvería. La verdad es que no es un lugar que me atraiga para volver. Además de que es muy caro. Y nos vamos acercando al número uno, pero primero tenemos al número dos. El puesto número dos se lo lleva el país menos visitado de Europa. El país con menos turismo en Europa es Moldavia. Moldavia es un país que está en Europa Oriental y que en el pasado formó parte de la Unión Soviética. Yo lo visité en febrero de 2019 y fui a su capital, que se llama Chisino. No, la verdad es que entiendo por qué es el país con menos turismo, porque realmente no había muchos atractivos. Era una ciudad bastante aburrida, no había muchos museos, no había muchas cosas para hacer. En términos estéticos, no era una ciudad fea, la arquitectura estaba bien, tampoco era una ciudad demasiado chica, tenía un tamaño normal, pero sí estaba un poco descuidada. Algo que es un factor común, es algo que se repite bastante en muchos de los países que formaron parte de la Unión Soviética. Estaba un poco descuidada, un poco sucia, tenía como grafitis, como dibujos en las paredes, cosa que, quieras o no, es algo que cuando estás conociendo un lugar hace que se vea más feo. Además, el país en general no está preparado para el turismo, es muy difícil encontrar gente que hable inglés, carteles en el transporte público que estén en inglés, o simplemente gente que esté dispuesta a ayudar a los turistas. Era como que realmente era muy raro ver turistas ahí. De hecho, ahora que lo pienso, creo que es uno de los pocos lugares en el mundo en donde prácticamente no me crucé, no conocí ni vi ningún turista a ese nivel. La comida a mí mucho no me gustó, porque no soy de ese estilo, no me gusta mucho la comida soviética o de países que estuvieron en la Unión Soviética. Eso es una opinión personal. También puede ser que, tal vez, por el tema de que los menúes no estaban en inglés y que era muy difícil comunicarse, tal vez no probé la mejor comida. Pero bueno, a mí personalmente mucho no me gustó. Y creo que otro factor, que es un factor más cultural, es que yo al ser argentina generalmente me siento más cómoda o me inclino, me atraen, las culturas que son un poco más cálidas. A mí me gusta ir a países en donde hay gente en la calle, donde se ríen, donde bailan, cantan. El tipo de atmósfera, de ambiente en donde vas a un restaurante y haces chistes con el camarero, con el mozo. Ese tipo de cultura más familiar, amigable y abierta. Porque es a lo que yo estoy acostumbrada acá en Argentina. Y en Moldavia esto no era para nada así. La gente no era mala. No estoy diciendo que la gente fuera negativa o nada de ese estilo. Pero sí eran muy reservados. Y generalmente en Europa del Este se ve que la gente es como muy seria. Van por la calle y van como serios. No hay chistes, no hay risas, no está ese elemento tal vez de familiaridad que a mí me gusta. Entonces, por todas esas razones, Moldavia se quedó con el puesto 2 en mi top. Y finalmente llegamos al puesto número 1 de los países que menos me gustaron. Y con este tal vez me van a querer matar, tal vez se enojan conmigo, pero el puesto número 1 se lo lleva el Vaticano. Y sí, antes de que digan, no Agustín, el Vaticano no es un país. Sí, el Vaticano es un país, es un estado soberano que está en Roma, en Italia, y es, de hecho, el país más chico del mundo. Yo lo visité en septiembre de 2016 y, para que se den una idea, yo fui a Roma 4 o 5 veces y nunca más lo visité. Así que con ese dato ya se dan cuenta que no es mi lugar favorito. Algo importante y que va a cambiar mucho la opinión de cada persona es el tema de la religión. Yo personalmente no soy religiosa, entonces para mí la religión no es algo que haga atractivo al Vaticano. Entonces mi interés no va por ese lado. Otra cosa que tal vez hizo que no me gustara mucho es el clima porque fui, bueno, en septiembre y hacía mucho calor, chicos. Creo que fue uno de los días más calurosos en Roma y realmente estar ahí en la plaza del Vaticano con el rayo del sol parado, sufrí, sufrí. Realmente no fue una experiencia muy disfrutable y creo que eso también hizo que me gustara menos. Por otro lado, fui un domingo. Era un domingo que el Papa iba a saludar porque los domingos él sale a saludar a la gente. Entonces también el Vaticano estaba repleto, llenísimo, llenísimo, llenísimo de personas y también eso hizo que mi experiencia tal vez no fuera la mejor. El hecho es que el Vaticano en sí es muy básico. Estamos hablando de una plaza grande que no tiene nada y, bueno, los edificios. Y aunque sí hay cosas interesantes como el museo o como la Capilla Sixtina, que tienen obras de arte que son impresionantes y con un gran valor histórico, para mí no se justifica, es como que no compensa por el hecho de que el Vaticano prácticamente no tiene nada como país hablando. Nada, es una visita muy corta, ves eso en diez minutos y no hay mucho más. Y a mí personalmente no es algo que me interesara mucho, vamos a decirlo de esa forma. Creo que si vas a visitar Roma y tenés tiempo libre, claramente podés ir y está bien para conocer. No me arrepiento de haberlo conocido, pero no es algo que me interese mucho, no volvería y no iría hasta Roma solo para ir al Vaticano. No sé si eso tiene sentido. Y esos fueron los cinco países que menos me gustaron o que por diversos motivos no priorizaría a la hora de elegir a qué país volver. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Nuevamente les recuerdo que hablo solo desde mi experiencia y que creo que todos los países, tanto los que visité como los que no visité, tienen algo especial y espero en un futuro poder ir a todos. Como siempre, muchas, muchas, muchas gracias por ver este video. Y si te gustó este video, entonces te invito a la web de Dreaming Spanish, en donde vas a encontrar la parte 2. En la parte 2 te voy a contar cuáles son los 5 países que más me gustaron de todos los que visité. Y yo sé que este país va a ser un poco controversial. Sé que no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero este es mi ranking. Así que yo pongo los países que yo quiera. Como siempre, muchas, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Chau, chau.